...se llama la liebre de Santo Reyes Ahí no está viniendo, lo está casando como que está con la presa ¡Listo! ¡Va a tocar la herramienta! ¡Vámonos señores! ¡A la salida! ¡El que se separó! ¡Se llama Roste Max! ¡Está la liebre! ¡La liebre de Kampag! ¡La liebre por aquí de Santo Reyes! ¡La domina más bonito! ¡Sigue! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a ver! ¡Ay, ay, ay! ¡No le pierdan control! ¡El hombre está mirando fijamente la luna del ejemplar! ¡Y vamos a ver! ¡Si ya no quiere, venga lazo! ¡Si ya no quiere, venga lazo! ¡Ahí está el hombre dominando las máquinas de reparo! ¡Y vamos a ver! ¡Ayúdenle, ayúdenle! ¡Cuidado por ya la rodita! ¡Cuidado por la rodita! ¡Vamos a ver si ya no se sallan! ¡Ay, miren nomás! ¡Qué bonito! ¡Se ve lo bonito! ¡Párenlo, párenlo, párenlo! ¡Párenlo! ¡A ver por dentro! ¡Ándale! ¡Y ahí está! ¡Péguelo, péguelo, péguelo! ¡Péguelo! ¡Párenlo, bien! ¡Eso! ¡Que venga a parte del aplauso para alguien! ¡Venga a parte del aplauso! ¡El aplauso bonismo sin ser!